La reactivación de la demanda de todo un pueblo más de 3.000 familias por la recuperación de los ahorros depositados en la familia Muné, una estafa colosal jamás vista en la historia de República Dominicana, donde la confianza depositada por muchas personas fue defraudada. Cuatro bandidos, cuatro delincuentes, llamado Galo, Antonio, Laura y Antonio Muné, han destruido la confianza, la seguridad económica de todo un pueblo, la paz social, ciudadana y el estrés que mantienen estos cuatro bandidos sinvergüenza de cuello blanco. Pero lo que lamentamos más es que la Fiscalía de San Francisco no ha aceptado ni recibido ni siquiera 74 demandas querellas que hemos depositado muchos de los actores que estamos en contra de esta estafa masiva que se ha hecho. Este bocinazo es muy esencial para el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque en sí es una manera de que el gobierno y la ciudadanía se den cuenta una vez más de lo que nos está aconteciendo. Pero sobre todo lo que nos duele es que el Estado Dominicano es quien lo está apoyando, lo sostiene. Esto es en apoyo a los afectados de Muné para que la Fiscal de San Francisco de Macarilla y el Procurador General tomen acciones contra los ladrones estafadores de Muné. Los verdaderos estafadores que son Ricardo, Laura y Antonio Muné y el señor Galo, que esos son los verdaderos estafadores. Se han robado más de 3 mil millones de pesos a más de 4 mil personas de aquí de San Francisco. Necesitamos el apoyo del pueblo. Mira, el movimiento social que compone la Unión de Junta de Vecinos, el Falco, el Pelabel, Mamá Tingó, la Federación de Estudiantes del CUNE, entre otras organizaciones. Estamos siempre de manos golpeados con los que han sido estafados en la compañía Muné. Nosotros entendemos que hay un gobierno que se ha hecho cómplice por no forzar, por no obligar a esos estafadores, de esos ahorrantes, a que paguen el dinero que ellos han dicho que se han pedido. Pero no va a ser así, porque este pueblo es solidario, este pueblo con su municipio no come cuento, como dicen algo popular, y vamos a llegar donde haya que llegar. Vamos a hacer lo que haya que hacer junto con cada uno de los ahorrantes para que se les devuelva el dinero. Gracias. 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 Gracias.